Hola, al terminar este video vas a conocer un sistema claro y lógico para montar los arpegios de séptima en la guitarra, vas a tener un ejemplo claro de cómo hacer esto en una de las siete regiones básicas de la escala mayor en el diapasón y vas a tener ideas de cómo seguir el trabajo para terminarlo en todo el diapasón, en todas las tonalidades. Yo soy Bernardo Aguilar, vamos a darle. Hay una buena razón por la que la lectura a primera vista en la guitarra siempre es un tema y es que la guitarra es el instrumento más difícil de leer a primera vista. A diferencia del piano donde aparece la escala de do mayor ahí a simple vista, en la guitarra tenemos que pasar de esta tierra de nadie a esto. ¿Cómo lo logramos? La guitarra es un instrumento muy visual, necesitamos hacernos mapas visuales para no perdernos en esta tierra de nadie. Lo mejor es verlo con lógica y con método. Por ejemplo, podemos encontrar el sonido de Mi 4 real Mi 5 en la transcripción de guitarra en la primera cuerda al aire, en la segunda cuerda, quinto espacio, aquí, aquí, y en armónicos naturales, aquí y aquí. Hay por lo menos seis lugares para el mismo sonido en la guitarra. Entonces yo creo que hay que verlo con lógica y con método. ¿Cómo llegamos a descubrir este mapa en nuestra guitarra? Bueno, como en cualquier gran problema, vamos a verlo por partes. Yo sugiero subdividir este trabajo en pequeños fragmentos y después conectarlos. Vamos a dividir toda la digitación de la escala mayor en todo el alcance de nuestro instrumento en siete regiones lógicas. ¿Cuál es la lógica? Que cada una de ellas va a empezar una diferente nota, lo que vamos a llamar formas de la escala, formas de digitación. Por ejemplo, esta es la primera forma, la región más grave de la guitarra. Le llamamos forma de tercer grado porque comienza en el tercer grado de la escala, en Mi natural. Del mismo modo, si avanzamos un poco más, comenzamos la siguiente forma en un Fa, entonces esto es la forma de cuarto grado. Sugiero dividir el estudio de la escala mayor a la guitarra de esta forma. Sugiero en cada una de estas siete regiones revisar los arpegios. Vamos a estudiarlos sin salirnos de estas regiones. Comenzaré en este video por la forma de séptimo grado, solo porque es fácil de digitar para la mano izquierda, es compacta, es muy fácil de ver. Aquí tenemos muy clara la ubicación de las tónicas y dentro de esta forma vamos a encontrar, para empezar, las notas del arpegio de primer grado, el acorde do magsieti. Recomiendo siempre relacionar estos arpegios con un acorde, con una referencia visual. Puede ser este acorde de triada tan famoso, aquí se indican en rojo las tónicas, las tres notas do, y en verde el resto de las notas del acorde. Podríamos tener de referencia esta digitación tan famosa de do magsiete, o este acorde de do magsiete, también muy popular. Lo que sea para referencia visual. Seguimos revisando los arpegios. En este momento me voy a ir por cuartas. Vamos al arpegio de cuarto grado, el arpegio de fa magsiete. Estas son las notas dentro de la forma que estamos revisando, de séptimo grado. Nuestra referencia visual puede ser este acorde tan famoso de triada, o este magsiete, que es en derecho a un acorde en drop dos. Si tienes dudas al respecto, puedes buscar mi video referente al tema de los acordes en drop dos. Seguimos por cuartas. Este es el acorde de séptimo grado, un acorde menor siete bemol cinco. Estas son todas las notas que lo integran. Yo podría digitarlo de esta forma, en las seis cuerdas. O también podemos usar este arpegio, este acorde de referencia visual, un drop dos muy famoso. Vamos ahora con mi menor siete. Estas son las notas que lo integran. Esto puede ser nuestro acorde de referencia. O también este, un drop dos. Continuamos con la menor. Notas que lo integran. Acorde posible de referencia. Una triada. Es como, se parece a un re menor en posición abierta. Esto es un drop dos muy famoso. Y esta también es una triada que podemos visualizar con la tónica en la segunda cuerda. Continuamos por cuartas. Ahora viene re menor siete. Estas son las notas que lo integran. Un posible acorde de referencia. Y un drop dos muy famoso, muy fácil de ver. Por último, arpegio de sol siete, quinto grado. Notas que lo integran. Un acorde siete muy famoso, que puede ser nuestra referencia visual. Y un drop también muy usual. Y una triada muy fácil de ver, muy parecida a re mayor en posición abierta. Mi consejo es revisar estos arpegios conectados de muchas formas. Aquí solo voy a revisar una forma de ellas. Voy a ver estos arpegios conectados por ciclo de cuartas, en direcciones ascendentes y descendentes, como en este ejemplo. ¡Suscríbete! 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 Bien, ahora el paso que sigue es extender este trabajo al resto de las posiciones, evidentemente, para tener toda la escala mayor digitada en todo el diapasón. Si lo hacemos en cada forma, en todo el alcance de la forma, no necesariamente desde la tónica de cada arpegio, tendremos todos los arpegios en todas las inversiones. Sería una buena idea empezar a elaborar ejercicios para enlazar estos arpegios en inversiones específicas, aparte del ejercicio que te comparte aquí, y cuyo PDF puedes encontrar en la descripción. Dame ideas sobre otros videos que quieras que yo elabore en el futuro, y por favor considera apoyarme en alguna de las plataformas que se han presentado a lo largo del video. Me ayudaría muchísimo para seguir elaborando este tipo de material. Hasta aquí llega esta introducción. Ahora te toca el trabajo a ti. Mientras tanto, nos vemos la próxima.